¿Qué comer para aliviar las cefaleas? del Dr. Miguel Martín Almendros Solo una de cada diez personas puede presumir de no sufrir dolores de cabeza y es que este síntoma puede tener muchos orígenes ayunos prolongados, intolerancias alimentarias, estreñimiento, indigestiones, infecciones como gripes y resfriados, incluso situaciones de estrés Con una alimentación adecuada, este problema puede ser mucho más tolerable e incluso no llegará a aparecer Normas básicas No mezcles alimentos opuestos entre sí, dulce salado o ácido dulce y evita alimentos ricos en aminas, como el queso curado, el chocolate o los plátanos Estos consejos te ayudarán Consigue un tránsito intestinal regular, tomando abundantes hortalizas en sopas, cremas y potajes Evita el exceso de sal y las especias picantes, sazonando con hierbas aromáticas y digestivas Cuece los cereales al menos 20 minutos, hasta que estén bien tiernos, así son más digestivos Como postre, no tomes frutas, a excepción de la manzana y la pera y endulza con stevia y miel Opta por técnicas culinarias ligeras, como el papillote, el vapor o el hervido que no suman grasas al plato y no sobrecargan el hígado con lo que evitarás las cefaleas por digestiones pesadas No almacenes los alimentos durante mucho tiempo así impedirás que se formen aminas en ellos Elige productos bio, sin aditivos químicos Limita los helados y bebidas muy frías, ya que pueden activar el dolor de cabeza Restringe las grasas, sobre todo fritas, especialmente la mantequilla y la manteca de cerdo Recomendados el consumo de pan, pasta y cereales integrales, como arroz o mijo Semillas, lino, quinoa, etc. Aceites vegetales, germen de trigo, levadura de cerveza, pescado azul fresco, legumbres secas, frutas frescas, verduras y hortalizas frescas, menos espinacas, tomates, cebollas y berenjenas Evitar el consumo de café, té y chocolate Bebidas estimulantes, lácteos, frutos secos Carnes grasas, marisco, huevos, bebidas alcohólicas, sobre todo vino tinto, conservas y salazones, embutidos y glutamato monosódico Espero que os haya gustado esta información Viene de primera mano del médico Miguel Almendros Os dejo en la descripción unos enlaces de sus páginas También os dejo un enlace sobre uñas encarnadas En el que hablaremos de qué ocasiona una uña encarnada Tratamiento casero Consejos y advertencias Si te ha gustado el vídeo, puntúalo dándole al dedito que apunta hacia arriba Suscríbete al canal Muchas gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!